Hoy volví a verte y se nota que tu me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tu me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Ella supo siempre que parteaba igual, me dijo que me amaba y respetaba, yo sé Que hay algo que yo te quiero decir, que contigo es cuando yo quiero beber Básábamos nos dos, ¿qué te pareces?, mira el punto de sol cuando amaneces Que lindo es esta amor y como creces, hagamos el amor que te pareces Hoy volví a verte, verte y se nota que tu me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tu me quieres, quieres No me importa que tu novio esté, que quieres es, sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba, me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando estaba cerca, te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó, lo que sentía mi corazón, amor, por vos Me siento solo y sin tu amor, pero nada te importó, lo que sentía mi corazón, amor, por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que te iban a pagar con la misma moneda ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que son las etiquetas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Me pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás chupiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele, me da de tu pena Yo me dejo que te he dejado Y nunca se te pasa en venta Lo tienes que ofrecer El arrelacionamiento te toca bien a veces Y siento más sufrido por ti En estas veces Te lo mereces Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Estoy yo y este lindo Y por favor, no te tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Te enamoré Me ilusioné Ese corazón lo romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor, te quiero Mi amor, te quiero Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y por favor, no tengas miedo Y por favor, no tengas miedo Y por favor, no tengas miedo Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol, que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol. Que levanten las manos los turrotes, que estamos re locos, que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol, que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol. Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol. Que levanten las manos los turrotes, que estamos re locos, que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Y no me vengan con esa, si hasta ahora es que lo bueno empieza, como que no hay cerveza. Ya quieren cortar el baile, ya quieren cortar el baile. Si lo que quiero es ver mejor, debería hacer de todo hasta el amanecer. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol, que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol. Y se va de fumar, ese humo que te hace mal. Y se va de fumar, ese humo que te hace mal. Y se va de fumar, sentado hasta que salga el sol. Sentado en la china, pensando en cómo fui de aquí. Colgado por el mar, como que no vamos a ir al sur. Ya quiero que tosiga, nadie quiere ir aquí. Me corto tu paño, me detenido en tu bar. Me corto tu paño, me corto tu paño, me corto tu paño. Me corto tu paño, me corto tu paño, me corto tu paño. ¡Gracias! ¡Gracias! Y allí soy yo Gracias a Dios Por volver a creer en el amor ¡Gracias! Y allí soy yo Que aquí soy yo Que entretene al razón Deja de llorar Deja de llorar Deja de sufrir Que quiso sufrir, porque desde hoy tú vas a ser feliz Cuéntame y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Que yo no voy a tomar el rote de tu piel, a mi me vuelve loco de placer Tan grande el deseo no me puedo contener Que yo no voy a tomar el rote de tu piel, y a mi me vuelve loco de placer Tan grande el deseo no me puedo contener Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor, que en búsqueda ya va No importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal, mañana asomará Su cara en el cal Y mi amor, que en búsqueda ya va No importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal, mañana asomará Su cara en el cal Las olas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensar tu amor Y todo un rato hace como un hilo No quiero ni pensar que no me faltes tú No quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una bella, te llame iré Pa' nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Esto yo sé que sé cuánto te amaré Tú fuiste el casito para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Lo voy a decir Hombre de la sesión Mi amor, tú fuiste el casito para mí el amor Mi amor, tú fuiste el casito para mí el amor Te he visto apagando con tristeza en tu rostro Tu corazón destrozado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y le dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Era las 10 de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche Dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular Apenas entré en el área me empezaron a choquear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con quién me iba a encontrar Era mi novia y estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y estaba con él Hay que mujer tan cruel Y con la misma canción Esa cachín que un día la escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa cachín que un día la escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que ya Buena la dueña Y con la misma canción Lo agarró Lo besó En la pista que dejó Aún copando lentamente toda su continuación Tanto que la quisió Tanto que la doletó Para que ella volvara con el short Con la misma canción Esa misma canción Que en un momento de amor Mi corazón recibió Y con la misma canción Y con la misma canción Esa cachín que un día la escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó La ironía de la vida La ironía, que ironía Esa es la artista No sé que fallé Te fui infeliz y cruel Y nunca valoré El calor de tu piel Me sumé en la traición Como abeja en la mel Y amargué tu pasión Como un trago de miel Y tú con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú sabes nena Cuánto yo te he amado Quizás así comprenderás mi dolor Toda la noche entera A ti te he llamado Y no atendiste Sabiendo que era yo Amor Dice así mirá Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Me traicionaste A sangre al pida No hay nada que habrá Entre nosotros dos A todos, tres, tres, uno Amor te digo adiós A mi modo Pero te debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé en querer así Yo no me quiero enamorar Pero llegando a ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia a tu voz Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar más Y con miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Que es una fantasía Te voy a empezar a olvidar Que eres una dulce niña Mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si me pasa en mi mente, día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si en la casa de mi vida, sos mi sueño, mi amor En la cama tú y yo, en la cama los dos Haciendo el amor, uh-oh-oh En la cama tú y yo, en la cama los dos Haciendo el amor, uh-oh-oh Déjame tocar tu cuerpo otra vez Que quiero sentirte de nuevo mujer Déjame tocar tu cuerpo otra vez Que quiero sentirte de nuevo mujer Porque recorra tu me decía Cuando te encantaba, cuando te lo hacía Cuando te gustaba, cuando te besaba Porque loca te volvías Porque me olvidas un sabía Lo que te gusta, falla con las estrellas Yo te llevo a ver una noche malvica Mucho amor y fantasía Hoy te veo arreglada Porque ya no le da nada Porque ya no le da nada Se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desmuda en mi cama, desmuda en mi cama Ella que me ama, encima su amor Se parecen en mi cama, desmuda en mi cama, desmuda en mi cama, desmuda en mi cama Ella que me ama, encima su amor Se parecen en mi cama, desmuda en mi cama, desmuda en mi cama, desmuda en mi cama Ella que me ama, desmuda en mi cama, desmuda en mi cama, desmuda en mi cama, desmuda en mi cama El amor en medio de la guerra Me extrañarás Mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás Amor, cuando en el cielo vos escuches esta canción Me extrañarás Mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás Amor, cuando en el cielo vos escuchas esta canción Me dejaste retirado, estoy descontrolado Y ahora que yo estoy repito, querés volver a mi lado Yo de ti ya me olvidé, yo ya no te quiero ver Vete y busca tu cariño, yo ya tengo tu querer Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Cumbia Ya no quiero ver en el mundo Y no sabes cuánto sufrí o parió Dice, soy feliz, me gusta vivir Soy feliz, me gusta vivir Soy feliz, me gusta vivir Un día nada más lejos me gustan Un día nada más lejos me gustan Eso te dices tan confundido Vienes, vienes y te vas 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 Te vas de mi, te vas con el Y yo no se que hacer Te juro que no se que hacer Me esta matando tu indecision Y esto me hiere el corazon Te vas de mi, te vas con el Y yo no se que hacer Te juro que no se que hacer No, no, me esta matando tu indecision Y esto me hiere el corazon Yo se que siempre te voy a extrañar Y se que tu, siempre me recordaras Tú me vas a extrañar 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 Cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar 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 Gracias por ver el video.